Marciano Me llamo To, to, to A veces no puedo ni dormir To, to, to El marciano me fui a convertir Voy caminando por las calles de noche No creo que ningún humano sospeche Pensamientos marcianos invaden mi mente La neta es mío con todo y su gente ¿Por qué? Me convierto en marciano Oh, oh, oh No sé ni cómo me llamo Oh, oh, oh A veces no puedo ni dormir Oh, oh, oh Porque en marciano me fui a convertir Oh, oh, oh Me convierto en marciano Oh, oh, oh No sé ni cómo me llamo Oh, oh, oh Me convierto en marciano Oh, oh, oh No sé ni cómo me llamo Oh, oh, oh Me llamaba Ismael Ismael Me convierto en marciano Oh, oh, oh No sé ni cómo me llamo Oh, oh, oh Me llamaba Ismael Ismael Y esa más Para todas las chicas malas Que están bien ¡Venga! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Manos de esta peinada! ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo en tubo a tubo Les hago table table Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo el tubo tubo, deshago de botellas y soy profesional A los que están peinadas, dime dónde trabajas Dime cómo te llamas, pariste a visitar, trabajo en la botana Me subo el tubo tubo, deshago de botellas y soy profesional Trabajo en esta ronda, me subo el tubo tubo Deshago de botellas y soy profesional ¿Ok? A ver mija, ¿quién es la que sabe hacer chiquillas? Ahí se ve y dice Tubo, 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 tubo Abajo, 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 abajo Uno, dos, tres Vámonos los papáres, ¿cómo bailan? ¡Qué barro! ¡Qué barro, qué bello! Ya quítelo, ya quítelo, ya quítelo, quítelo ¡Qué barro, qué 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 barro, Me gusta mucho el baile, me subo al tubo-tubo, me salgo table-table y soy profesional. Me gusta mucho el baile, me subo al tubo-tubo, me salgo table-table y soy profesional. ¡Hey, hey, hey! ¿A dónde estás pegada? ¡Hey, hey, hey! Dime dónde trabajas. ¡Hey, hey, hey! Dime cómo te llamas. ¡Hey, hey, hey! Para irte a visitar, trabajo en la botana. Me subo al tubo-tubo, me salgo table-table y soy profesional. Trabajaré en tarrana, me subo al tubo-tubo, me salgo table-table y soy profesional. ¡Bueno, mi hija! ¡Ahora sí le subió! ¡Ya le subió! ¡Mira! ¡Se va para allá! ¡Se va para allá! ¡Se va para allá! ¡Se va para allá! ¡Y con la de acá! ¡Yo! ¡Recózcela, recózcela, recózcela! ¡Recózcela, recózcela, recózcela! ¡¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Me convierto en marciano No sé ni cómo me llamo A veces no puedo ni dormir El marciano me voy a convertir Voy caminando por las calles de noche No creo que ningún humano sospeche Pensamientos marcianos invaden mi mente El planeta es mío con todo y su gente ¿Por qué? Me convierto en marciano No sé ni cómo me llamo A veces no puedo ni dormir Porque en marciano me voy a convertir No sé ni cómo me llamo Te convierto en marciano No sé ni cómo me llamo